¿Tienes dudas sobre cómo llevar correctamente la mochila si quieres hacer el camino de Santiago? Es una de las cosas más importantes y que más dudas generan. Vamos a explicarte algunos consejos. Lo primero a tener en cuenta es que el peso total de la mochila debe ser de un 10% de nuestro peso corporal. Y ese 10% debe quedar repartido en 30% sobre los hombros y 70% sobre las lumbares. Por ejemplo, si yo peso 60 kilos, estas serían las equivalencias. Un total de 6 kilos, 1,8 sobre los hombros y 4,2 sobre las lumbares. Pero ¿cómo sabemos que llevamos el peso bien repartido? Pues asegurando los puntos clave de una buena colocación de la mochila. El primer punto clave es llevar la mochila bien pegada a la espalda y que la zona final de la mochila recaiga sobre las lumbares, no más abajo. Además, algunas mochilas llevan una cincha a nivel de la cadera. Si la tenéis, es muy importante llevarla atada y bien ajustada, ya que ayudará a repartir el peso de mejor forma. También es importante colocar la cinta delantera a la altura del pecho, que une ambas asas. Esto permite que se mantengan en una buena posición y no se desplacen hacia la axila, que es un punto clave de compresión del plexo braquial y podría generarnos problemas. Tendremos en cuenta que las cosas más pesadas deben colocarse al fondo de la mochila, en la zona lumbar. Y en la parte superior quedarán las cosas más ligeras. Además, comentaros que existe la opción de, si llevamos una mochila pequeña y empiezan a molestarnos los hombros, podemos colocarla delante. Esto nos va a provocar cambios en la postura corporal, equilibrando las tensiones que se han generado anteriormente. Por último, recargar la importancia de los descansos, de reposar y movilizar todo el cuerpo en las pausas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!